¡No se vale! Hay áreas de descenso y ascenso Aquí estoy con ustedes, y su amigo igual no se vale ¿Están viendo que el señor no puede encaminar? ¿Quién se siente...? Y aparte... No se vale... No se vale... ¿Por qué haces tanto a los prejuicios como a usted como a mí? Mira, está bajando una persona discapacitada No hay problema... O sea, oficial ¿Le aseguro que eso te va a mandar directamente al...? No, eso lo vamos a subir ahorita a todos lados ¿La contaminación y todo? ¿Eso no lo están provocando? ¿Eso podría hablar hablando con el señor Saló? Segunda fila no amerita que... ¿Puede ver? ¿Amerita Cuba y ustedes no saben? Estuve llegando... Estuve llegando... Estuve llegando yo... Estuve llegando... ¿Cuándo pasamos a...? ¿Esta semana no va a subir, eh? No, eso es... Esto lo vamos a subir, pues... No, es que no es posible, o sea... ¿Te imaginas? Yo vengo a bajar a mi esposa y... Y me ponen el candado, pues... Es una franca estupidez... ¿Puede? Ni siquiera multa te tienen que poner, eh... Ni siquiera multa te tienen que poner, eh... Y lo vamos a denunciar esto, porque está cañón... No, no, no... De eso nos dimos cuenta todos... No, no... No. Gracias.